Hoy me gustaría hablarte sobre WorldCoin, la nueva moneda global que ha sido creada por Sam Allman, fundador de OpenAI y tiene el objetivo de revolucionar el panorama financiero digital. Ha sido listada en la mayoría de exchanges que tenemos en la actualidad y no ha dejado de crear polémica en todas las redes ya que actualmente ya podemos escanear nuestro iris a cambio de unos tokens, básicamente ceder nuestros datos biométricos a cambio de un poco de dinero. En España concretamente son 60 dólares y ya tenemos 7 de estos puntos en los cuales podemos directamente acudir y llevarnos estos tokens en nuestra billetera. Esta billetera es una aplicación, la propia aplicación de WordApp en la cual podemos descargarla, seguir las instrucciones, nos va a decir dónde tenemos estos puntos de orbes para poder escanear nuestro iris. Básicamente una orbe es este globo que estás viendo en pantalla, el cual tiene una cámara de última tecnología, la cual puede escanear nuestro iris para de esta forma poder verificar que no somos un bot. Además de la proof of humanity, que es como se llama esta prueba de humanidad, WorldCoin busca proporcionar una solución sostenible, segura y descentralizada para el sistema financiero global, ofreciendo una renta básica universal para todas aquellas personas que escaneen su iris a través de sus orbes. Todo esto puede parecer muy bonito, de hecho ya hemos visto vídeos en diferentes países de gente haciendo cola para recibir unos dólares a cambio de sus datos biométricos. Quiero pensar que sin pararse a pensar un momento en las posibles consecuencias que puede tener entregar tus datos biométricos, aunque lamentablemente en muchos de estos casos la propia necesidad ha sido el motivo principal para llegar a este punto de ir a un sitio en el cual te están dando dinero gratis por prácticamente escanear tu iris en menos de 5 minutos. En el caso de España tenemos 7 orbes repartidas mayoritariamente en Madrid, pero también las podemos encontrar en Barcelona y en las Islas Baleares. España ha sido el país de Europa que más orbes tiene actualmente, algo que sinceramente me lleva a plantearme otras cuestiones como por ejemplo si somos su laboratorio, es decir, si somos sus conejillos de India, es posible también que prevean que España será uno de los países más perjudicados económicamente de la Unión Europea y por ello necesitemos una renta básica universal. Me gustaría mucho que me dijeras abajo en la caja de comentarios qué opinas al respecto, si estarías dispuesto a cambiar tus datos biométricos a cambio de unos tokens, concretamente de 60 dólares en tokens WorldCoin o si por otro lado ya lo has hecho, has ido directamente y ya los has intercambiado y has vendido estos tokens y has utilizado este dinero para cualquier cosa. Me encantaría saber tu opinión, por favor déjamelo abajo en la caja de comentarios. Dentro de las consecuencias que puede conllevar vender nuestros datos biométricos, tenemos aquí algunas declaraciones de Vitalik Buterin, es el fundador de Ethereum, ya que el token de WorldCoin ha sido creado bajo esta red, ha sido creado bajo un smart contract. Podríamos entrar en mayor detalle acerca del tokenomics y más datos técnicos acerca de este proyecto, pero actualmente la red está repleta de este tipo de datos con muy buena información y realmente si quieres seguir indagando acerca de WorldCoin tienes muchísima información. De todos modos tienes también nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales te vamos a facilitar toda la información que vayamos recopilando, tenemos un debate muy sano también allí, por lo tanto te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Básicamente Vitalik Buterin nos habla de privacidad y también de un posible filtrado de datos, ya que nadie nos asegura que en un futuro puedan hackear WorldCoin, puedan hackear sus bases de datos y extraigan toda esta información. Por lo tanto nuestros datos biométricos quedarían completamente expuestos a hackers, a la deep web o a cualquier sitio malicioso, ya sean empresas que quieren controlar estos datos para beneficiarse, etc. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado ya que no es lo mismo verificar un KIC que verificar algo biométrico nuestro que es de nuestro cuerpo, ya que si por ejemplo escaneáramos nuestro pulgar o cualquiera de nuestros dedos para escanear lo que es la huella dactilar, a una mala esto podríamos hacerlo desaparecer, podríamos borrarnos la huella, podríamos arrancarnos la piel o podríamos hacer diferentes opciones para eliminar este dato de nuestro cuerpo. En el caso del iris podríamos utilizar algún tipo de lentilla u otro tipo de camuflaje, pero es mucho más complejo y tampoco nos vamos a arrancar el ojo como es evidente. Por lo tanto esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que seguir investigando acerca de la privacidad y del anonimato. Para este tipo de cuestiones se creó Bitcoin, lo tenemos desde hace muchos años, no ha fallado nunca, en ningún momento, es un reloj que no para de funcionar y que ya ha demostrado en numerosas ocasiones que es completamente eficiente. Además de los datos que te he expuesto en este vídeo, también me gustaría considerar, ya que he visto que hay gente que está vendiendo su cuenta de WorldCoin simplemente por 10, 15, 30 dólares aproximadamente y en este caso creo que tampoco se están parando muy bien a pensar las consecuencias que tiene vender una cuenta la cual está identificada con un dato biométrico tuyo como es el iris. Si yo o cualquier persona puedo acceder a comprar una cuenta de alguien de WorldCoin y puedo empezar a comprar lo que yo quiera por cualquier parte del mundo, sea legal o sea ilegal, esto no lo voy a estar haciendo en mi nombre, lo voy a estar haciendo en nombre de una persona que ha vendido esta cuenta únicamente por 15, 20 dólares. Por lo tanto, los problemas que te podría acarrear serían muchísimo mayores de lo que te puedes llegar a imaginar. Esto es algo muy importante ya que seguro que en España va a pasar que mucha gente únicamente por recibir este dinero de forma gratuita van a ir a estos locales que básicamente son Carrefour, centros comerciales y sitios parecidos, les van a ofrecer 60 dólares únicamente por 5 minutos de su tiempo y no se van a plantear absolutamente nada. Se van a sentar, van a escanear su iris, se van a descargar la billetera y les explicarán cómo pueden vender este dinero a euros y a seguir funcionando con su vida. Pasará lo mismo cuando alguien le ofrezca 100 euros por su cuenta de WorldCoin y directamente no se va a plantear absolutamente nada, simplemente le pasará todos los datos y automáticamente estará expuesto a las decisiones que tome la persona que haya comprado esta billetera de WorldCoin y lo que decida hacer con ella. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros datos, especialmente los datos biométricos, ya que nos pueden llevar a una serie de problemas muy, muy grandes. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Seguiremos haciendo más vídeos acerca de WorldCoin a medida que vayamos teniendo novedades, que vaya evolucionando el proyecto y demás y podamos ir teniendo mucha más información. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas activando la campana de notificaciones. También me encantaría saber si te gusta este nuevo formato de vídeos en el cual mostramos nuestro punto de vista sobre nuevos proyectos, como es el caso, y si te gustaría que siguiéramos por esta línea. Te agradezco mucho que dejes un comentario, ya que de esta forma nos harás saber si realmente te gusta o no te gusta. Ahora y así, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.